Estas son las reglas que le puso su papá a Ángel Aguilar si quería seguir dando conciertos Pepe Aguilar se está poniendo muy estricto Incluso ha confesado que no le pagó a su hijo Leonardo lo que le tocaba de uno de sus conciertos Porque había llegado tarde Ahora acaba de revelar las condiciones que le ha puesto a sus dos hijos Tanto a Leonardo, pero sobre todo a Ángel Aguilar Si quieren seguir dando presentaciones en vivo Si, Pepe Aguilar no se anda con tonterías Y aunque ha dejado en claro que quiere apoyar las carreras de sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar También ha sido muy claro de que el nombre de los Aguilar se tiene que cuidar Se debe de respetar Y es que es toda una institución Recordemos que Pepe Aguilar es descendiente de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestri Considerados leyendas de la música mexicana Por su parte Pepe Aguilar tiene carrera propia Pero en cambio, tanto Leonardo como Ángel Aguilar han sido cuestionados De que no son exitosos por méritos propios Que incluso si dieran conciertos por separado Tal vez no les fuera nada bien Y que el respaldo de su padre, tanto como negocio Tanto como de sus fans Ha hecho que les vaya bien Por ejemplo, ellos están compartiendo el escenario En su gira Jaripeo Sin Fronteras Pero realmente la gente va a ver a Pepe Aguilar Y un poco Ángela Y un poquito menos a Leonardo Es por eso que el padre lo sabe Y ya les dijo a sus hijos Que si quieren seguir beneficiándose del éxito que él tiene Tienen que cumplir a la vez ciertas reglas Sería hace poco que el cantante Pepe Aguilar Ha decidido hablar en un programa y confesarlo todo Él aseguró que sus hijos Ángel y Leonardo Están 100% advertidos De que tienen que comportarse y cumplir reglas Pepe Aguilar dijo lo siguiente y cita No pueden llegar borrachos No se pueden emborrachar en el show No pueden llegar desvelados No pueden distraerse ¿Pero por qué Pepe Aguilar les ha puesto esas reglas? Bueno, Pepe Aguilar dio el siguiente mensaje Él dijo Creo que cuando tú cobras un dinero para que te vayan a ver Cuando tú cobras por presentar algo Pues tienes que presentarte en las mejores condiciones Con la mejor producción Y hacer un super show Porque la gente se merece ese respeto Y es que Pepe Aguilar lo sabe Dar un concierto es su trabajo Es por eso que la gente espera todo Y él lo da todo Ahora bien Es por esa razón Que Ángel Aguilar ha asegurado Que los días previos antes de un show Trata de no hacer nada Y ese día Antes de la presentación Come dos o tres horas antes Es decir Realmente se prepara para dar un buen espectáculo Incluso dijo que 15 minutos antes De subir al escenario Hace un extraño ritual El cual según ella le funcione Y es que ya dijo Como 15 minutos antes de que me suba al escenario Digo Ya nadie me puede tocar ahorita Me tengo que concentrar Normalmente me pongo como si estuviera castigada En una esquina por ahí Para algunos esto les sonó muy pretencioso Incluso presumido Es decir Que nadie la moleste en esos 15 minutos Pero ella dejó algo muy en claro La intención de esto Es enfocarse en su presentación Y esos 15 minutos Le sirven para calentar la voz Modularla Concentrarse Meditar Hacer respiraciones E incluso visualizar Como es que quería terminar el concierto Es así que Parece que Ángel Aguilar Sigue la orden de su padre La cual es No distraerse Antes de un concierto Además Ella también mostró Que su camerino Tiene algunas cosas Las cuales le ayudan A estar concentrada Velas aromáticas Inciensos Piedras Con un significado especial Que prefiere no revelar Y un tipo de comida Sobre las condiciones Que le ha puesto Pepe Aguilar A sus hijos Algunos están de acuerdo Incluso Lo han felicitado Porque al final son jóvenes Y también se están educando Además se podrían perder por la fama Llevarse a los excesos Y terminar su vida en tragedia Como le ha pasado A varios famosos Otros en cambio Acusan que esto Es una crítica directa Al nuevo movimiento regional mexicano Donde varios cantantes Ya sea mexicano O de origen mexicano Solistas En banda En grupos En fin Se la pasan cantando música Violente Tomando en el escenario Y haciendo de figuros Es así que parece que Pepe Aguilar Quiere que sus hijos Sigan una carrera limpia A pesar de las polémicas En las cuales se han metido Y que la gente que vaya a sus shows Disfrute de un buen espectáculo Sano Y donde al final Sientan que lo que pagaron Valió la pena Además parece dejárselos claro Hasta este momento El famoso Es Pepe Aguilar Y Ángela Y Leonardo Apenas están formando Su propia carrera Y les falta mucho Para convertirse en leyendas Es así que Se anden con buenos pasos Porque si no El padre les quita su apoyo Ahora dime ¿Tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye